Música Como Luvan Antons, bienvenidos, yo soy Kylie En este caso vamos a volver a las reseñas de cómics En este caso de Batman, las aventuras de Batman Basada en la legendaria serie animada del Caballero Oscuro De Omnipress, este tomo que es el volumen 2 de la serie Como acá lo dice bien, Omnipress, volumen 2 Las aventuras de Batman, de Packet, Parovec y Burchett Este tomo que nos va a traer los números del 11 al 20 Un tomo bastante, un poquito más, parecía más grande que el volumen 1 Pero antes vamos a conocer un poco a los creadores El equipo creativo está integrado por el señor Kelly Packet y Martin Pass con el guion Y en el arte Ty Terpleton y Rick Burchett principalmente El tomo en sí, lo que tiene de importante, fíjense El tomo de la verdad que está, continúa con la línea del anterior Este tomo de importante, lo que tiene es el número 2 El número 11, cuento una historia de Man Bat Está bastante bien, nada de otro mundo Pero este es un número histórico, es un número, un key issue Muy caro Que es la primera aparición de esta señorita Que es la primera aparición de Harley Quinn en los cómics Es un número donde Harley Quinn se enfrenta a Batgirl Está muy bien, está muy bien Para hacer la primera aparición Causa una buena impresión Después tenemos dos historias De Batman con Rush Al Ghul Una donde el protagonista va a ser Batman con Talia Donde muestra un poco este Batman enamorado de Talia Al Ghul Y después vamos a tener la otra Que la voy a buscar antes de mostrar esta La otra Que es esta que está acá, si no me equivoco Que está relacionada con el culto de Raja Al Ghul Es en red enredada Acá lo vemos en Raja Full Donde Batman propone un plan Y como siempre queda esa ambigüedad De si Batman está del lado de Raja Al Ghul Lo que vamos a notar en este número Es que al igual que el anterior Hay varios números que Tienen como protagonista a la Batfamil Entonces, por ejemplo Acá el número de Harley Quinn Está protagonizado por Batgirl Después vamos a ver que Seguido al primero de Raja Al Ghul Este que se llama Este que se llama acá El último tango en París Tenemos este Este que está acá Que el villano es el ventrílocuo Se llama enemigo público Y el protagonista es Robin Un número redondito Redondito la verdad que sí Y después tenemos este Donde el protagonista va a ser Jim Gordon James Gordon Que se llama Placa de Honor Muy interesante este número La verdad que es uno de los mejores Esta historia de Jim Gordon Que es tan buena Como el momento Para que vos Ya mismo Dejes tu like Y te suscribas al canal Suscríbete Y después también tenemos Otro por acá Bueno, otro Que es muy interesante Que es este Este número que se llama El libro asesino En digamos En Más que el honor En homenaje a The Killing Joke Acá es The Killing Book ¿No? El libro asesino Está muy bien Está muy bien Es un cómic muy meta Muy meta porque Resulta que en este cómic Hay un libro Un cómic que se llama Las aventuras de Gotham Y Muestra un poco El tema editorial De cómo No venden Entonces A los escritores A los artistas Los echan todos Y el jefe Busca un nuevo Guionista Y le dice Yo dibujo Nada más Le dice Bueno, no importa Vos dedicate A escribir también Que te va bien Y a partir de eso El Joker Como no está contento Con las historias Que cuentan Secuestra Al artista Para que escriba Las historias Con él Como Héroe ¿No? Como él Con él Con Saliendose con la suya Después El otro Este es el otro El otro Cómic El otro número De The Razzle Bull Y después Acá Esto que le quería decir Otro número Que vale la pena Es este Otro número Que tenemos Como protagonista De la Bad Family En este caso Nuevamente A Robin y Bad Girl Que hemos tenido En el número anterior Muy buen número Y divertidísimo Siempre es bueno En interacción Entre Dick Y Barbara Después viene Uno de Scarecrow Scarecrow Que se llama Sueños Que está bien No está mal Pero No es el mejor Del número Va el tomo ¿No? Y después Este último Este último Este Que vuelven Los muchachos Estos El profesor Mente maestra Está Que son siempre divertidos Leerlos Está muy bien Está muy bien La verdad que está muy bien La verdad que Este tomo Es un tomo Que me gustó Me parece que Ponen en equilibrio Muy bien Muy bien Los diferentes Personajes Las diferentes historias Ponen Pone muy En equilibrio Lo que son Historias de Batman Con las historias De la Bad Family Se nota que es un libro Donde empezaron A tratar De sacar a Batman Del foco Y poner Más foco En la Bad Family Y funciona Funciona Realmente Hay historias Muy buenas Donde Como les decía Haciendo foco En la Bad Family O haciendo foco En Jim Gordon Logran Un muy Una muy buena historia Un muy buen cometido Otra cosa Que para destacar Es que Como les decía Este es un cómic Que vale la pena Por tener la primera Aparección de Harley Quinn Entonces Si tenemos la primera Aparección de Harley Quinn Que es Realmente Muy Pero muy difícil Muy cara Yo diría que Le desemos una chance La verdad que A mi me gustó Es divertido Es divertido Las tramas Como siempre digo Son muy simples El arte Es espectacularmente Emulando La serie animada Está muy bien Muy bien La verdad que Sigue de la línea esta Y es Un muy Pero muy Buen Buen Regalo O Compra Para Los más Jóvenes Y lo digo Para los más jóvenes Porque El hecho del dibujo Y las tramas Que no son tan Complicadas Digamos Ayuda A que Uno pueda Transmitir Quien es Batman Que conozcan a los personajes Está bueno Está bueno Para los más jóvenes Yo siempre digo lo mismo Las aventuras de Batman Es un muy buen libro Para introducir Chicos Al cómic Si vos tenés Hijo Sobrino Lo que sea Nada Es muy buen libro Si vos querés que Empiezan a leer Porque como le digo Son tramas simples Vos podés Acompañarlos A leerlos Y Es fácil De entender Y que se ubiquen ellos En En el universo DC Otra cosa Que tengo que destacar Es que Esta edición Edición Trae consigo Las famosas Fichitas Fichitas Que se sacan Fácilmente Fichitas Que nos traen Acá A Esta Esta fichita A Jace Fox La Pistola Y gancho De Batman Esta que es hermosa Que es la Liga De la Justicia Internacional Acá Este Versus Vein Y acá Nos trae Uno de Dos Enemigos Del Otro libro Que vamos a reseñar Que es El Espanta Pájaros Y después En la bolsita Vale destacar Esto Que es Espectacular Trae Un Señalador Hermoso De Batman Así Animada Está buenísimo Para cuando uno Lo leo Ir poniendo La verdad Que está Buenísimo Y Todo esto De OVNI No es Ninguna Comiquería Es de OVNI Y Tiene las cartas De DC OVNI Versus Fíjense Buenísimas Y las sacamos Fácilmente Así Las sacamos Se sacan Fácilmente Traen Dos Wonder Womans Y Cheetah Acá Así Que Estos Serían Los Extras Como Así Que Gente Esto Sin más Acá No me olvidé Acá abajo Le dejo Mi nota Este Recuerden Dejar su like Dejar su like No cuesta nada Y ayuda Un montón Y nos estamos viendo En la próxima reseña O programa especial Como siempre Los últimos Del año Si Dios quiere Así que Nos estamos viendo Grandans Muchas gracias Y adiós Y si estás corriendo Ya a comprar Este tomo A tu comerquería Amiga Por favor Dejate tu buen Like Suscríbete Y Suscríbete Y seguime En las redes sociales Que están acá abajo Y acá Te dejo El último video De la actualidad DC